Y hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, Jesús, el que perdona los pecados, Él te acepta como estás, ¿sabes? No importa tu pecado, Jesucristo te acepta como tú estás. Jesucristo te perdona como tú eres, te lo digo por mí. Yo era un borrachón, llena, las venas mías estaban llenas de nicotina y de alcohol. Señor, aquí en este barrio, yo no me avergüenzo de decirle, no me avergüenzo de decirle que yo era un borrachón, perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza, en una taberna que se llamaba Latinajita, campeón de billar. De ahí Dios me sacó. Si Dios me amó a mí, Tony Santiago, estando perdido aquí en este barrio, en una taberna, jugando billar, bebiendo alcohol y fumando cigarrillo. Si Dios me amó a mí, óigame bien lo que le estoy diciendo, en esa condición en que yo me encontraba, ¿cuánto más me va a amar a mí y a ti ahora que estamos en los caminos de Dios? Piensen lo que le acabo de decir. Si Dios amaba a los pecadores, a las prostitutas, a los homosexuales, a la gente que vive en pecado, tal y como ellos estaban, ¿cuánto más los va a amar ahora que son hijos de Dios? Entonces, de eso es que yo quiero comunicarles a ustedes, acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del milagro de Dios, que Dios nos dio ese milagro hermoso a Jesucristo, el Salvador del mundo, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos esperanza. Y en esta ocasión estoy aquí en un hermoso lago que se llama el lago Caunillas, en el pueblo de Utuado. Estamos tempranito en la mañana, estamos levantándonos, como quien dice, pero estoy hablándoles acerca de diferentes temas, especialmente les quiero hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo les hablo acerca de Jesús y de las cosas de Dios, yo les traigo las citas bíblicas, se las pongo ahí en la pantalla, para que ustedes las vean, y puedan entender que yo no estoy, diríamos, no estoy hablando de una religión más, porque las religiones ustedes saben que todo el mundo las tiene, pero a Jesucristo es diferente. Las religiones, todo el mundo tiene religión, pero cuando se trata de tener a Jesucristo en el corazón, que es algo diferente, no muchas personas quieren a Jesucristo. Yo soy cristiano, evangélico, yo no le voy a decir ni de la iglesia que pertenezco, porque eso no viene al caso. Las iglesias a veces dividen. Miren, en Estados Unidos las iglesias prietas o de negritos, a veces no hay blancos, ni hay hispanos. En las iglesias de los hispanos, a veces usted no ve negros, ni blancos, solamente hispanos. Las iglesias de los mexicanos, a veces usted no ve puertorriqueños. En la iglesia de los puertorriqueños, a veces usted no ve gente de otras nacionalidades. Entonces, grupitos, esos grupitos. Entonces, en el cielo no hay grupitos. En el cielo no existe eso de que yo soy blanco, yo soy negro, yo soy brown, yo soy de este color, yo soy de esta nacionalidad, tú eres de aquella nacionalidad, tú vas para este cielo, yo voy para aquel cielo. Por eso yo digo que yo soy cristiano evangélico. Y el evangelio es buenas noticias, que hay esperanzas para ti. No importa la condición en que tú te encuentres, no importa el estado en que tú estés, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para salvarte, murió para perdonarte, murió para darte vida, para darte salvación. La palabra de Dios es clara, que nuestro Señor Jesucristo nacería de una virgen. Fíjese, Él nació de una virgen, de la Virgen María, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos todas estas cosas lindas que nosotros hoy en día tenemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Déjame ver si puedo mirar esto un poquito más aquí para que ustedes vean este hermoso lugar. Estoy encantado de la vida, de estar aquí en Puerto Rico y hablar de Jesús. Una de las cosas que debemos saber es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por cierto, el nacimiento más importante de la historia. Miren que ha habido nacimientos importantes. Miren que han nacido personas de renombre, personas increíblemente grandes. Pero cuando se trata de Jesús, es el nacimiento más importante de la historia. Es más, la Biblia dice que Jesús vino al mundo como un milagro. Dando a luz un milagro. Eso fue lo que pasó. Jesucristo es un milagro de Dios. Que Jesús nació del vientre de una virgen, de una mujer que no había tenido relaciones sexuales. Eso es un milagro. Por eso decimos que esta virgen dio a luz un milagro. Estoy contento, estoy feliz aquí en Puerto Rico. Enseñándoles a ustedes estos alrededores. Miren qué cosa bella. Aquí es donde estoy para que tengan una idea. A ver, no me voy a creer que yo les traigo muchas cosas, pero también les traigo vistas desde Puerto Rico. ¿Cómo está Luis? Alegro verte. Sé un amigo mío. El alguacil Luis Santiago. Que Dios lo bendiga y lo guarde en su trabajo. Gracias a la policía. Gracias a los alguaciles. Gracias a todas aquellas personas que hacen posible que yo pueda tener paz y tranquilidad. Yo me aseguro siempre de darle las gracias a la seguridad porque sin ellos fueron desorden. Pero gracias que ellos ponen orden. Jesús es el príncipe de paz. De eso es que yo quiero hablarles mientras les muestro todas las bellezas de Puerto Rico. Miren, no me estoy equivocando. Estoy mostrándoles. Estoy aquí en el pueblo de Utuado. Específicamente en un barrio que se llama Caonilla. Por allá miren las casas al fondo. Qué bonitas son. Aquellas casas y tantos lugares hermosos aquí. Ahora, imagínense ustedes vivir una vida sin paz. Que no hubiera paz. Que no hubiera tranquilidad. Imaginémonos la vida sin Cristo. ¿Cómo sería este mundo sin Cristo? ¿Cómo sería la vida sin Cristo? No estoy hablándoles de religión. La religión. La religión no cambia. ¿Qué te impide a ti acercarte a Jesús? ¿Qué te impide a ti acercarte a Jesús? Tus amigos. Tus amigas. ¿Qué dirán? Yo no sé lo que ustedes piensan. Yo lo que sé era que yo era un borrachón. Un perdido. No tenía esperanza. Y el Señor Jesús llegó a mi vida. El Señor Jesús me perdonó. Y me recibió como yo estaba. Y Él te recibe a ti. Él te cambia a ti. Si tú le das la oportunidad. Si tú le entregas tu corazón. Porque déjeme volver nuevamente a donde comencé. Y ya con esto termino el programa de hoy. Si tú le das la oportunidad a Jesús. Él te recibe tal y como tú estás. Él no te dice. Mira, muchacha. Cambia esto. Mira, muchacho. Cambia esto. Cambia aquello. Él te recibe y te perdona. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Jesús te recibe y te perdona tal como tú estás. Dale una oportunidad al Señor. Haz un cambio en tu vida. A mí me benefició. Yo lo que he recibido ha sido beneficio de parte de Dios. Quitó el pecado. Quitó. Mira, ahora puedo hasta economizar dinero. Porque no voto error en la lotería. No voto el ron. El dinero en el ron. No voto el dinero en la cerveza. No voto el dinero en los cigarrillos. En los vicios. Los bailes. Yo caminaba desde el pueblo, desde el Monte Carlo, hasta acá, hasta Caunilla, a pie, 21 kilómetros casi, a pies, por un baile, borracho. Pero Jesús me perdonó. No me dijo, Tony, cambia tu vida y después yo te recibo. No, 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 no. Él me aceptó tal y como yo estaba. Y me abrazó y me abrazó y me besó y me cambió. Jesús me cambió de adentro para afuera. Me cambió el corazón. Transformó mi vida y Él puede hacer lo mismo contigo. Por eso yo quiero orar por ti. Para que tú tengas un cambio en tu vida. Él te va a recibir. Él te va a transformar. Él te va a cambiar. Él lo hizo conmigo y Él lo puede hacer contigo porque Jesús no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su amor es incondicional. Él te ama si tú eres un pecador, si tú eres una pecadora. Él te ama. De la misma forma que me ama a mí, que soy cristiano evangélico. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Pero Él no ama el pecado. Eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que Dios te quiere cambiar. El pecado que puede haber en tu vida. Él te cambia, Él te quita ese pecado. Él te llena de amor. Él te llena de paz. Él te llena de cosas lindas. Dale una oportunidad a Jesús. Jesús, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Yo no te estoy pidiendo que cambies de religión. Tú vas a buscar una iglesia evangélica que te enseñe en la Biblia. Pero yo no estoy pidiéndote que cambies de religión. Yo estoy pidiendo que cambies tu corazón, tu vida. Y el único que lo puede hacer se llama Jesús. Quizás tú has tratado por tu propia fuerza. Yo soy fuerte y yo puedo, pero no has podido. Pero Jesús te puede cambiar. Este es el programa que Dios ha escogido para ti hoy para hacer un cambio en tu vida. Te lo garantizo 100%. Oígame bien lo que le digo. Si tú le entregas tu corazón a Jesucristo, no importa si tú eres hombre o mujer. No importa en el estado en que tú te encuentres. En la droga, en el alcohol, en los vicios, en la prostitución. En lo que sea, te garantizo 100% que el Señor te cambia. Porque lo dice la Biblia. Que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él te cambia de adentro hacia afuera. Te cambia el corazón. Te cambia los pensamientos. Te cambia los deseos. Antes tenías el deseo de ir a la taberna. Ahora vas a tener el deseo de ir a la iglesia. Eso lo hizo conmigo. Y lo está haciendo con millones. Óigame bien lo que le estoy diciendo. El Señor está cambiando millones de personas. Que le abren su corazón y le dan una oportunidad. Porque Él se especializa en cambiar. Él se especializa en transformar. El Señor se especializa en hacer hombres y mujeres nuevos. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Estás seguro que quieres un cambio en tu vida? El Señor te puede cambiar. El Señor te puede transformar. No la religión. No el hombre. El Señor Jesús te puede cambiar. Quiero orar por ti. Quiero que ores conmigo. Esta oración. Invitando a Jesús que venga a morar dentro de tu corazón. Ora conmigo. Amado Dios y Padre Celestial. Te doy gracias por Jesucristo. Yo vengo a ti tal como soy. Un pecador. Una pecadora. Te pido que cambies mi vida. Que cambies mi corazón. Y si verdaderamente tú existes. Te pido que tú me transformes. Que tú me hagas una persona diferente. Entra a mi corazón Jesús. Entra a mi vida. Te invito a que vengas a morar dentro de mi corazón Jesús. Perdona mis pecados. Perdóname todas mis ofensas. Y de ahora en adelante soy tuyo. Soy tuya y de nadie más. Gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón. Gracias por la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración. Pídele ayuda a un pastor. Que te ayude. Dile lo que tú has hecho. Qué pasó. Que viste un programa. En YouTube. Que viste un programa. Donde. El predicador. El maestro. Te dijo que le entregara tu vida a Cristo. Para que él te ayude. En los primeros pasos. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a dar un consejo. De ir a la iglesia. De leer la Biblia. De orar. Y todas esas cosas lindas. Te deseo bendiciones de parte de Dios. Hasta aquí este programa de hoy. Hablando acerca de Jesús. El Salvador del mundo. Uno de los muchos programas. Que hemos hecho. Acerca de Jesús. Le invitamos a que visite nuestro canal. Porque tenemos muchas reflexiones. Muchas meditaciones. Será hasta otra ocasión. Si les gustó el programa. Nos dan un like. Un me gusta. Si no se ha suscrito. A nuestro canal. Le pedimos que también lo haga. Y que lo comparta con otro. Para que así. El canal de YouTube. Pues. Nos dé a conocer. En diferentes partes del mundo. Hasta la próxima ocasión. En que tengamos un programa diferente. Hablo para ustedes. Su hermano. Y su amigo de siempre. Tony Santiago. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.